Hola, buenas tardes a todos. Soy Carla Fuentes, ilustradora, y estoy encantada de volver a la escuela. Hace nada estaba ahí sentada, donde estáis todos vosotros, y es un placer volver y estar aquí en este lado para contaros un poco mi experiencia y lo que he estado haciendo durante los años de la escuela y los años después hasta el día de hoy. Os voy a contar un poco el principio, cómo empezó todo, luego os hablaré un poco de mi trayectoria más comercial, más ilustración aplicada a marcas, y luego os hablaré un poco de mi obra como más personal y el proceso de trabajo que realizo. Bueno, el principio es la primera diapositiva, bueno, imagen que tenéis ahí en la pantalla. Yo, cuando pude decidir, cuando acabé el instituto, pues estaba como un poco obsesionada con la confección y solamente tenía ganas de coser y de ser, bueno, quería ser sastre, quería coser para los hombres. Y entonces, investigando, después de hacer algunos cursos de confección y tal, pues a mí me hablaron de esta escuela y nada, entonces me metí aquí porque realmente no tenía absolutamente ni idea del mundo del diseño. O sea, no sabía ni lo que era una revista de moda ni nada. Y nada, entonces entré aquí y a la vez empecé Bellas Artes también porque, bueno, me interesaba muchísimo el arte, el dibujo y me apetecía como empezar las dos cosas y ver qué era lo que prefería y elegir una u otra o ambas. Y nada, pues durante el primer año o el segundo año, ya recuerdo empezar haciendo proyectos de esta escuela muy enfocados con ilustración. Me interesó muchísimo ya el primer y el segundo año el tema de estampación, de serigrafía. En Bellas Artes intenté estampar sobre tejido y, bueno, pues me creé como una pequeña marca que se llamaba Alfabetical y, bueno, hice unas camisetas a mano todas, que son las que veis allá arriba como de unas cámaras. Estos dibujos que veis aquí, pues los hacía en las clases, aquí en esta escuela. Mientras daba clase, pues yo me entretenía un poco, mal hecho, pero bueno, haciendo bocetos y haciendo estos garabatos y los subía al Fotolog. El Fotolog era la red social mejor que había en ese momento, es que no existía ni el Facebook. Y, bueno, yo recuerdo estar en clase pensando, buah, este dibujo lo voy a subir esta tarde al Fotolog. Y, bueno, porque además solamente podías subir uno al día. O sea, no es como ahora que puedes llenar un álbum entero. Solamente había una posibilidad y, sí, incluso borrando el dibujo. Entonces yo ya empezaba como a pensar en las clases qué dibujo iba a ser el de ese día. Y, bueno, pues a partir de eso, de llenar ese Fotolog y de, no sé, de no tener miedo realmente a lo que dibujaba, porque yo ahora veo esto y me salen sarpullidos. Pero, bueno, pues empecé a recibir como las primeras propuestas de trabajo y también pues a atreverme a colaborar con amigos y con gente que me rodeaba, que estaba como empezando a crear proyectos. Y eso, yo empecé pues las primeras colaboraciones con grupos de música, con, por ejemplo, Rasia André, no sé si la conocéis. Pues ella en ese momento empezaba y yo pues le hice unas camisetas. Empecé también a hacer dibujos para artículos de revistas, de tendencias, como el de arriba a la derecha, que es Nylon, Nylon México. Y esto ya fue pues muy, muy al principio. O sea, tuve la suerte que desde el principio empecé como a recibir encargos y a recibir pues ese impulso. Y bueno, aquí en la escuela ya cuando, o sea, pensando cómo enfocar mi futuro, pues tenía bastante claro que quería salir de aquí con una marca, con una marca de ropa y que estuviese como eso, muy enfocada a la ilustración. Yo no pensaba ser yo la que dibujara, o sea, la que hiciese esos dibujos. Tenía en mente pues hacer colaboraciones o llamar amigos pues que supiesen, que hiciesen estampación, que hiciesen ilustración. No quería ser yo tampoco la, como la que hiciera los dibujos de esa marca. Pero bueno, poco a poco pues nada, o sea, empecé a recibir como los primeros, las primeras propuestas para marcas así más importantes. Esta fue una de las primeras cosas comerciales que hice relacionadas con la moda para Women's Secret. Éramos cuatro diseñadoras y cada una tenía que diseñar como una pequeña colección de ropa interior y, bueno, pues una prenda así de sport. Y nada, era lo que se recaudaba de la venta de esto era para fines benéficos porque, bueno, el grupo Corte Fiel pues como que cede parte de sus ganancias al año para ONGs. Entonces yo elegí una, doné lo que gané a la Casa de la Caridad. A la vez también recibí el encargo de realizar el diseño para, bueno, la imagen para Kling. ¿Conocéis las tiendas de Kling? Bueno, pues por aquel entonces empezaban como a expandirse porque solamente había una tienda en Madrid y, bueno, querían como darle otro estilo, otra línea a la marca. Y, bueno, pues yo me encargo un poco de diseñar unos estampados para algunos de los complementos. Hice algunos papeles pintados como el de la bañera y el ciervo. Y luego estuve varias veces allí en Madrid pintando en directo las tiendas, el mobiliario y tal. Y, bueno, pues a partir de estas colaboraciones con marcas que, bueno, casualmente fueron pues relacionadas con el mundo de la moda, me fueron surgiendo pues colaboraciones importantes para otro tipo de firmas. Y, o sea, yo ya en este momento me di cuenta que, pues, que quería, o sea, que iba a dibujar, que me llamaban por, o me contactaban pues por mi estilo o por mis dibujos. Y entonces, por ejemplo, esta colaboración que hice con Pull&Bear ilustraba las tendencias de la web. Entonces, la ilustración acompañaba como un pequeño texto que explicaba un poco, pues, la tendencia que, de ese momento, tanto para masculino como femenino. Estas eran de chica y esto de chico. Y, bueno, pues, aunque he hecho muchas cosas relacionadas con la moda y tal, pues me di cuenta que no quería cerrarme solamente a la moda. O sea, que allí donde se necesitara un dibujo yo podía estar con mi ilustración o con mi estilo y entonces decidí que, pues, que quería colaborar y hacer cosas con diferentes medios. Ya fuese prensa, música, agencias de publicidad y demás. Una de las cosas que más he hecho y que más me gustan y más me han llenado hasta el día de hoy, trabajar ha sido con la música. Entonces, estos años he estado colaborando con algunas productoras de conciertos, con algunos músicos, pues, realizando carteles para ellos. Y, bueno, esto realmente estuvo muy bien porque trabajé con una pequeña productora de Madrid que se llamaba Lemon Cat, que empezaba. Y, bueno, ellos tenían como un trauma porque, bueno, no sé si habéis estado en Malasaña, en las calles de Malasaña, las llenan de carteles y a la hora pasas y los han cambiado totalmente. O sea, es como una batalla continua el colgar un cartel y que a la gente le llegue la información de los conciertos. Entonces, me contactaron por ese motivo, me decían, Carla, queremos que no hagas un cartel, queremos que hagas como una pequeña obra de arte que la gente no quiera arrancar, que si la arranca se la pueda llevar a su casa y pueda contar que ese concierto va a suceder. Y, bueno, pues, así pasó, así fue. Diseñé muchos carteles para los dos primeros años de los conciertos y la gente, pues, se los llevaba a su casa y funcionó. Y, bueno, pues, a partir de ahí de que la gente los viese por Malasaña y por Madrid, pues, trabajé para otras productoras de conciertos y demás. También relacionado con la música, llevo desde que empezó Polo, que el grupo, haciéndoles toda la imagen, también basada en la ilustración, que al final, bueno, pues, es como una manera de diferenciarse del resto, porque yo creo que como que vivimos en una época de excesos y que hay tanto que hay que buscar como la manera de hacer cosas diferentes y que se salgan un poco de lo que se estila o de lo que estamos acostumbrados. Y, bueno, ellos pensaron que con la ilustración junto conmigo, pues, pues, era como darle un valor añadido. El proyecto de final de carrera que hice para la escuela fue esto, o sea, fue diseñar todo el disco, las ilustraciones que lo acompañaban, toda la lona que llevan detrás en los directos, el merchandising y como un proyecto de estilismo para los componentes del grupo, que, bueno, eso fue un poco así, no se llevó a la práctica, pero, bueno. Y, bueno, esto es una de las cosas que he estado haciendo hasta hoy, realizar imágenes, la imagen completa de grupos de música. La anterior, lo que os he enseñado antes, sí que me inspiré en las letras y en un poco la historia que el grupo me contó. Pero en el caso de este último disco fue al revés. Yo, el año pasado o la anterior, estaba haciendo una colección sobre el boxeo porque estuve como leyendo bastantes libros sobre historias de boxeadores y uno de los pintores contemporáneos, artistas plásticos, como me gusta, es Eduardo Arroyo. Entonces, él ha tratado mucho el boxeo y ha escrito mucho sobre el boxeo y como estoy un poco ahora mismo obsesionada con ese hombre, pues nada. Entonces, me puse a hacer una colección sobre, más que sobre el deporte en sí, sobre los personajes, sobre la persona que hay detrás de ese deportista de élite, sabes, con todas sus historias y al final con todas sus miserias que tienen. Y entonces, se lo conté al grupo y el grupo les gustó mucho toda la colección y entonces, a partir de esta, pues hice el resto. La lona, también, con el guante, todo el diseño del disco, las fotos de promoción y el merchandising. Y bueno, pues, estas son como otras portadas que he hecho para músicos y para productoras de cine. Esta, la de arriba, la del hombre así barbudo, sale ahora, en este mes, es para un grupo belga. Y bueno, pues, esto es otra de las cosas en las que he estado ocupando todo este tiempo. También, bueno, lo que os comentaba, la versatilidad, pues, del dibujo, que ahora es como que de repente, no sé, el dibujo lo estamos viendo mucho y se ve cada vez más, hay cada vez más hueco para los dibujantes, para los ilustradores. Y bueno, pues, es genial que te escriban, por ejemplo, de una revista como Frankie, que yo recuerdo que en la escuela ya la leía y me encanta. Me encantó esta colaboración que hice hace poco, que justo como están en las antípodas, pues, era como para inaugurar el primer número del verano. Y nada, pues, hice este estampado. También he hecho muchas cosas para prensa, ilustrando artículos de prensa. Este fue para el limón, para el suplemento que lleva el limón. Y, bueno, pues, trataba un poco sobre el consumo del cannabis en la edad adulta. Trabajar para prensa es bastante duro porque todo es para ayer. O sea, siempre te piden las cosas para allá. Y, bueno, pues, no sé, tiene su rollo. Este también fue para el país el año pasado. Y lo mismo, todo para ilustración, para artículos de prensa. Y, bueno, el tema de la moda siempre ha estado presente en casi todo lo que he estado haciendo porque, bueno, a mí me, pues, siempre me ha gustado mucho. Y otra manera que tienen ahora mismo las revistas de tendencias o de moda es que están empezando como a cambiar el concepto de expresar eso con fotografía. Entonces, cada vez se ve más editoriales que son casi completamente dibujo. Y, bueno, yo hice esta para Escuay hace un año y pico que, bueno, era sobre las tendencias de moda vaquera en los hombres. Y, bueno, es un tejido para todos. Son como hombres de diferentes edades con diferentes estilos de chaquetas. La ilustración editorial, que, bueno, es como una de las últimas cosas que he estado haciendo y que ahora mismo, pues, de todo es una de las cosas que más me interesan. Esto es, bueno, la primera portada que hice de un libro editado, que es una guía de Madrid, que además, bueno, muchos de los sitios que salen en ese libro, pues, como que forman parte de mi vida y, bueno, la hice con mucho cariño y estuvo muy bien este encargo. Y, bueno, la ilustración también como valor añadido, ¿no?, para presentar cosas o para el packaging, por ejemplo, de esta marca, que es una marca de bisutería, de una chica madrileña, creo, pero vive en Cataluña. Y, bueno, ella hace como colaboraciones con ilustradores o con artistas. Y en esas cajas, que son como unas cajas de cerillas, pues, incluye sus pequeñas joyas. Y, bueno, son como colaboraciones cada año hace dos. Y, bueno, pues, es como darle un valor a esa caja que contiene su obra o sus cosas que ella hace. Otra de las cosas, bueno, otro de los proyectos que he hecho mucho es en ilustración en grandes formatos. Esta fue para un festival de música que hubo en Madrid el año pasado o el anterior. Y, bueno, esa zona del festival era como, ahí no se puede ver, no se puede apreciar, pero llenaron como todo de una arena de playa, pusieron palmeras. Y, bueno, el encargo era decorar un poco esas puertas industriales de IFEMA, de la Feria de Muestras de Madrid. Y, bueno, ahí no se apreciaba, pero cada puerta son tres metros y medio de altura. O sea, fue bastante locura hacer este encargo. Otra de las cosas que la gente que ilustra o que dibuja ahora mismo son las acciones en vivo. Las marcas buscan como muchas veces llamar la atención de sus productos. Y, entonces, esto fue para un evento que hubo en Madrid, del país del suplemento de moda. Y, bueno, Onda era uno de los grandes patrocinadores que había en ese momento. Y la idea era que el coche estuviera aparcado ahí en Rincón. Claro, un coche blanco no llama absolutamente nada la atención. Entonces, estuve yo ahí durante un montón de horas pintando el coche. Y, bueno, pues es una manera de que la gente se acerque y te pregunte y entre dentro del coche. Y, bueno, pues la ilustración o la pintura en vivo como reclamo, ¿no? Esto también fue para Nike. Un evento que hubo para un par de años sobre... Bueno, Nike quería como llamar la atención de las mujeres en el tema del deporte porque se parece que, bueno, el tema de correr y el tema del ejercicio sigue siendo una cosa de hombres. Entonces, hicieron un evento y yo, bueno, estuve ahí pintando un poco, o sea, dibujando la experiencia que tengo yo como persona que hace deporte y demás. Y esto fue el día del aniversario de las Air Max. Pues hice una acción también pintando uno de los escaparates de una de las tiendas así más conocidas de zapatillas de Madrid. Bueno, está muy bien trabajar con marcas como Nike porque, bueno, siento que apuestan bastante por hacer cosas diferentes, que cuidan mucho a los artistas. Yo, muchos de los ilustradores que conozco han hecho cosas con ellos y además están siempre en continuo cambio, siempre pasas por sus tiendas o por tiendas que venden sus zapatillas y, bueno, pues siempre hay algo creativo en torno a ellos y, bueno, ha sido muy gratificante trabajar para ellos. Otra de las cosas que, bueno, que supongo que habréis visto mucho por Instagram y por las nuevas redes sociales es que parece que, bueno, que muchas personas publicitan cosas. Bueno, sí, es otra manera, ¿no?, de, ahora mismo, de trabajo, de trabajar. Yo, por ejemplo, con Nike, ellos tienen como una especie de opción en su web que puedes customizarte tus propias zapatillas. Entonces, ellos pensaron que, bueno, que unas zapatillas en blanco podían ser un buen lienzo para gente, pues que, pues como yo o otros ilustradores o otros artistas que dibujan. Entonces, bueno, he hecho algunas también colaboraciones con ellos. Esto siempre es a través de las redes sociales y de Facebook. Y, bueno, para, después de eso, de haber trabajado para músicos, para prensa, para editoriales, la moda siempre ha estado ahí. Y, bueno, fue una colección que hice este verano con una de mis compañeras de la escuela, Bárbara Torrijos, que, bueno, ella sí que al final le acabó dedicándose de lleno al diseño y, bueno, hicimos esta pequeña colaboración juntas de moda e ilustración, que es un poco al final lo que yo llevaba en la cabeza de hacer cuando empecé en esta escuela. Y, nada, es una colección inspirada en los moteles y en el verano y se llamaban los bañiles de swimmers. Y, nada, estuvo muy guay porque la hicimos prácticamente a mano nosotras, estampamos todas las ilustraciones prácticamente a mano con una impresora digital. Y, bueno, eran piezas superexclusivas y de una edición limitada que las hicimos ahí con mucho cariño. Bueno, y eso es un poco lo que os he contado antes, es como mi trabajo, enfócalo más a lo comercial, ¿no? Siempre hay como marcas o un fin detrás, un fin comercial, pero yo desde el principio siempre también he hecho como otro camino, que es intentar hacer obra personal y obra que hable de mí, de las cosas que a mí me gustan y que me llenan. No estar siempre trabajando para los demás o para ideas que otros tienen, porque, bueno, al final la ilustración es eso, es ilustrar, pues, ideas o proyectos o conceptos de otros. Entonces, bueno, desde el 2000, desde que empecé también en la escuela, después de esos gravatos que subí al Fotolog, empecé, y también en Bellas Artes, pues, pues, a dibujar con técnicas más propias de Bellas Artes, de técnicas sobre papel, con grafito, con guach, con color, o sea, experimentando un poco. Entonces, los primeros dibujos que hice, pues, eran esos retratos de personajes que, pues, en aquel momento me llamaron la atención o me inspiraban. Pequeños homenajes a alguno de los artistas que me gustan, al cine que veía en ese momento. Por ejemplo, las zapatillas son, pues, una escena que viví en un bar y tal, y luego lo acompaña un texto. Bueno, pues, siempre he intentado, eso, ilustrar también como parte de mi vida. Mi método de trabajo es súper sencillo porque, bueno, cuando acabé aquí, al año, me fui a Madrid y llevo, pues, bueno, he estado casi cuatro años trabajando en una habitación súper pequeña y es como bastante frustrante, ¿no?, porque a mí siempre, pues, como me hubiese gustado hacer grandes formatos o enfocar también como mi carrera un poco a hacer cosas más plásticas, ¿no? Pero, claro, al final, pues, el tener que irte a otra ciudad y el tener que compartir piso y no tener un estudio donde trabajar, pues, te limita mucho. Entonces, pues, realmente, desde eso, desde que acabé la escuela hasta hoy, mi método de trabajo es muy sencillo, yo tengo formatos muy pequeños, utilizo siempre técnicas para papel que se puedan limpiar con agua, o sea, rotuladores, y, bueno, siempre pasan por el escáner, todos estos trabajos pasan por el escáner, al final acaban en una pantalla de un ordenador, entonces, pues, eso, es una pena. A ver... Y, bueno, a partir de darme cuenta, ¿no?, porque hasta hará un par de años pensaba que lo que estaba haciendo, o sea, era como que se iba a acabar, o sea, nunca he tenido la sensación hasta hace muy poco que dibujar o que la ilustración iba a ser mi... como mi oficio o la manera de ganarme la vida. Y, entonces, siempre he estado como... como ahí andando sobre la cuerda floja, no sé, siempre dudando, y, bueno, hará un año y medio o dos años empecé, pues, eso, a plantearme que era mi modo de vida, que tenía que empezar a tomarme lo serio, a investigar, a evolucionar, a seguir también trabajando, ya no solo trabajando con un fin comercial o para poder subsistir, porque al final es de lo que yo me puedo ganar la vida. Y, entonces, bueno, pues, empecé a hacer pequeñas colecciones de ilustración. Por ejemplo, esta es una de las primeras que hice, que se llaman los Dark Souls, que, bueno, están inspiradas como en una serie de personas que tienen un alma oscura. Y, bueno, una amiga y yo siempre bromeamos, siempre, cuando conocemos a alguien, a los días de estar con esa persona, decimos, este es muy Dark Souls, es muy... son, bueno, personas que tienen como algo muy especial. Y, bueno, pues, empezó... eso, esta fue una de las primeras colecciones y, bueno, me la compró el Ministerio de Cultura y ahora estamos girando por... esas personas están girando por todo Europa en una exposición colectiva con otros ilustradores españoles. Y, bueno, pues, intento que cada nueva colección que saco sea como diferente, probando cosas diferentes, inspirado en cosas que forman como parte de mi vida cotidiana y, no sé, también para... como para acercar otras cosas a la gente que le pueda gustar, ¿no?, lo que hago. Entonces, esta colección está inspirada en las peruquerías africanas. Estuve el verano pasado o el otro en el Rototom, o sea, es un festival de R.I. Bueno, pues, ahí había como una especie de un pequeño poblado africano que daban como clases de cocina senegalesa, vendían como tejidos y había como unos carteles para hacerte unas trenzas y demás. Y entonces me quedé absolutamente flipada, no podía parar de mirarlo porque me daba la sensación de que lo había hecho yo. O sea, yo los miraba y decía, esto lo he hecho yo, o sea, es que estos carteles los he hecho yo. Entonces me puse a hablar con el hombre, el chico que estaba allí, entonces me contó toda la historia que allí es como súper tradicional que hayan como unos artistas o unos ilustradores que ilustran para las peluquerías los diferentes cortes de pelo. Y nada, entonces me puse a investigar en internet y hay un montón de historias e información sobre estos artistas africanos y es un pequeño homenaje a ellos y a esa cosa que sentí cuando vi que me sentía muy identificada con ellos y con todo ese mundo. Otra de las cosas que me gusta mucho desde el principio es el retrato. Cuando en Bellas Artes empecé, en el primero de dibujo, el profesor nos traía nos traía catálogos de artistas contemporáneos que él creía que nos podían interesar. Entonces, recuerdo muchísimo el día que trajo el catálogo de David Hockney. Ese día, pues yo dije, yo tengo que hacer algo así, o sea, tengo que... Esto me gusta muchísimo porque, por ejemplo, Hockney, que es como una de mis referencias, o Lucian Freud, ellos no intentan como buscar la perfección en... No intentan que el retrato sea perfecto, ¿sabes? O sea, buscan como todo lo contrario, como la imperfección, ¿sabes? Como que el dibujo te inquiete más que se parezca o que la persona que hay detrás sea guapa, o no sé. Y bueno, eso es un poco como a partir de eso, de conocer a Freud y a Hockney, la intención que tengo con mis dibujos. También he hecho un par de colecciones sobre paisajes, sobre... Bueno, esta colección, la de moteles, fue de algunas fotos y de otras que encontré que hice cuando... Bueno, un viaje que hice a Los Ángeles. Bueno, pues eso, cuentan un poco la... pues la historia, ¿no?, de ese viaje y de... no sé, de los moteles que me gustan un montón y me parece que... que también tienen muchas historias detrás. Y bueno, pues siguiendo con eso, con la búsqueda de evolucionar y de crear cosas, porque al principio, cuando los primeros dibujos que hacía, los hacía como de una manera muy inconsciente, o sea, veía algo, lo dibujaba, entonces ahora estoy pues intentando crear colecciones que cuenten cosas y que cuenten cosas sobre un tema, ¿no? Esta es una de las últimas que he hecho como homenaje al Tour de Francia y a... y a sus personajes, ¿no?, a esos ciclistas que... que... bueno, son... son figuras de... del ciclismo superfamosos, pero bueno, también se esconden... al final, investigando, pues esconden historias detrás muy... como muy interesantes. Y... y bueno, eh... quería también hablaros un poco sobre el auge de la ilustración. Ahora mismo, yo creo que es como superbuen momento para... para el arte y para... para la ilustración. Se está como... como creando como otro lenguaje, otra especie de... de historia que se aleja un poco de... pues como de... de lo que... lo que habíamos visto hasta ahora, ¿no?, de la figura del galerista, de... de buscar una galería, de la exposición. Yo creo que gracias a... pues a las redes sociales y a internet estamos... bueno, estamos como empezando a vivir otra cosa diferente que yo creo que ahora mismo no... como que no tiene... no tiene nombre, no se sabe, pero... por ejemplo, antes era era dificilísimo saber cosas acerca de la vida del artista que te gustaba, sabías cosas cuando alguien escribía algo sobre él o... o no sé, o cuando se moría escribía alguien una biografía o él mismo una autobiografía y ahora es como... yo creo que todo lo contrario, o sea, ahora puedes ir viendo a las personas que admiras cómo van evolucionando a través de las redes sociales y bueno, también el tema de... de ser tú tu propio... de tu propio galerista, o sea, tú ofreces tu trabajo a través de internet y... y bueno, pues tienes tu público y la gente te responde y te compra obra yo... no... no tengo galería y bueno, pues toda la obra que vendo pues ha sido siempre a través de internet tampoco... tampoco tengo agencia de... de representación y he tenido nunca un manager, o sea, todo lo... todo el trabajo que he hecho hasta hoy ha sido gracias a... al poder y a la ventana inmensa que... que son las redes sociales y bueno, pues... como que os reías con lo del fotólogo pues gracias a... 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 al haberme atrevido de esa manera tan inconsciente de... a subir todo lo que hacía pues... bueno... actualmente puedo vivir de esto y... y nada... nada más... ¿alguien tiene alguna pregunta? te hago la... o sea, te hago la pregunta así porque no... has estado... has estado explicando eso, que todo tu trabajo es sano y que todo pasa por un escáner a mí me gustaría saber cómo gestionas porque sí que es verdad que la gente a lo mejor o yo que he estado también dibujando en casa y demás durante toda la vida la gente acumula un montón los trabajos ¿cómo... de qué manera los... cómo gestionas tú los acciones porque imagino que tú tendrás un... tendrás muchísimo trabajo muchísimo trabajo hecho y... un poco... un poco locura por denar todo eso Sí Bueno, yo la verdad es que soy como en ese tema bastante estricta siempre que que hago que hago algo automáticamente lo escaneo porque sé que si que si acumulo no lo haré entonces siempre he intentado tener las redes sociales súper actualizadas la web al día porque bueno a mí es una cosa que me gusta de los demás y me gusta me gusta hacerlo a mí también o sea tener siempre algo nuevo que ofrecer y y tener todo al día escaneando absolutamente todo te he resuelto la duda no iba por ahí mucho yo más bien me refería a lo físico no lo que escaneas sino los dibujos físicos sí o si hay algunos que se nos quedan clientes que has hecho exposiciones los escaneo todo 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 sí pero la pregunta es esos originales de qué manera los gestionas o si algunos se nos quedan clientes de qué manera los archivas tú los guardas tú los guardo en carpetas es que no te he entendido no te he entendido claro a ver es que realmente realmente es súper difícil es que es lo que os quería bueno como transmitir que ahora mismo antes la gente iba a las exposiciones ahora mismo bueno para mí en lo que yo me muevo es todo lo contrario o sea llega antes a través de internet el dibujo entonces pues lo escaneo y eso es lo que lo intento hacer bien intento que se parezca lo máximo posible al original y nada y el original lo guardo sí y luego si alguien le está interesado pues lo mando lo mando a al que lo quiera comprar duda resuelta ¿no? no a donde sino no a las carpetas de la guarida sino la de espalda me imagino que te ocuparían muchos eso eso es a lo que yo he buscado ¿no? ¿qué lo guardas esa carpeta? no ocupan mucho ¿eh? los voy intentando vender ¿Otra pregunta? Pues pregunta difícil, ¿eh? No tengo ni idea, no lo sé Lo que os he hablado A base de ir encontrando Gente que hace cosas Y que me Que lo miro y pienso Yo quiero hacer algo Que me transmita lo mismo Que me Transmite esta obra De este determinado artista O ilustrador Y bueno, pues Sabiendo eso, lo que quieres transmitir Con lo que haces, pues Dibujando mucho Y intentando No sé, también Es muy importante como la reacción De la gente Que lo ve, ¿no? Si le gusta y No sé, es que yo, la verdad Para mí es como Complicado Definir como mi estilo O sea, yo tengo como una manera De dibujar Y lo he hecho así siempre Y cuando me dicen Defínelo ¿Cómo lo encontraste? O No lo sé No lo sé Otra pregunta Sí Sí, sí lo pensé Y De hecho yo Bueno, lo que os he dicho Que yo quería Hacer ropa masculina Pero Pero no sé Al final Con todo el tema De la marca esta Que saqué Y Relacionada con la ilustración Se me fue como quitando De la cabeza Lo vi complicado O sea Al final Lo vi Ese mundo Complicado Entonces Preferí Pues Eso Coger Camino El otro camino Hablando de lo del estilo Tú estás manteniendo Fía tu estilo Siempre, ¿no? Pero ¿Te han ofrecido alguna vez Digamos Un encargo Que era muy diferente De lo que tú Querías hacer Y has tenido que decir Que no? Un montón de veces Muchísimas veces O sea Yo he hecho cosas Que Que Si las vieses No os parecería Que las he hecho yo Eh Sí Y también He tenido Muchas peleas Con clientes Porque Bueno Ellos Como que tienen Eso de Atrevido De Ay Sí Vamos a Contratar A esta chica Que tiene un estilo Y Y luego Nunca están conformes Nunca están conformes Siempre te van llevando A Como a su Territorio O a lo que ellos quieren Y al final Acabas haciendo Una cosa Que Que no te identifica En absoluto Pero bueno Eso es Como que Forma parte De De esto Es muy importante Es muy importante Mantener tu identidad Digamos Aunque Sea Con un cliente Sí Sí Yo lo veo importante Pero a veces es un poco Una lucha Es una lucha Es raro Porque Supuestamente Te están Contactando Porque han visto Tu porfolio Y yo En el Porfolio Intento siempre Como poner los trabajos Que más me representan O que más me gustan Pero al final Hay muchas veces Que acaban Girándote O sea Dándote la vuelta Pero bueno Es un poco Lo que Lo que hay Más preguntas Nadie quiere saber Cosas de redes sociales Sí Bueno Esto es una cosa Que Ahora mismo estoy Estoy Me han dado una beca En Mallorca Una beca artística Y Y son todos Extranjeros Menos yo Y esto Desde ahora mismo Me estoy dando cuenta Es lo que me acabas de preguntar Que eso es verdad O sea Yo es que Trabajo O sea Creo que hay tiempo Para todo Yo trabajo O sea No tengo Como Un horario Porque La gente Con la que estoy Ahora Es como Súper Se levantan A las 5 y media De la mañana Desayunan A las 6 de la mañana Están currando Comen A la una Una cosa Súper rápida Vuelven al estudio Y a las 5 de la tarde Dejan de trabajar Pues yo voy Al revés total O sea Es imposible No coincido Con ellos Porque Yo Desayunamos A las 9 Yo curro De 9 A una y media Como Pero luego Estoy un rato Pues no sé Hablando con gente Y por ejemplo Para mí Las horas Más importantes Son por la tarde Y estoy sola En el estudio Totalmente O sea Voy al revés De Del mundo Y Y sí Yo creo que Hay tiempo para todo Por ejemplo A ellos Si nos ofrecen Comer Fuera Les viene fatal O sea Es como que Les cambias Totalmente Los planes Se ponen De mal humor Porque les estás Como Quitando tiempo De su trabajo Yo no Yo me voy a comer Estoy un rato Y luego Pues si tengo que Trabajar por la noche Pues trabajo un rato O sea Así es Sí El material Siempre Bueno Sí Va incluido En el presupuesto Tú Presupuestas Y Siempre Hay una Una partida De De material Por ejemplo Los rotuladores Que utilizo Para Para el tema Del coche Y son los Posca Que son Y son carísimos Si no Me los pagaran No ganaría Dinero Sí Bueno Espero que Que No sé Es la primera vez Que hago Una conferencia Y que Que os haya Servido Aplausos Aplausos